los zapatos del campesino un estudiante universitario salió un día a dar un paseo con un profesor a quien los alumnos consideraban su amigo debido a su bondad para quienes seguían sus instrucciones mientras caminaban vieron en el camino un par de zapatos viejos y desgastados y supusieron que pertenecían a un anciano que trabajaba en el campo de al lado y que estaba por terminar sus labores diarias el alumno dijo al profesor hagámosle una broma escondamos los zapatos y ocultémonos detrás de estos arbustos para ver su cara cuando no los encuentre querido amigo le dijo al profesor nunca tenemos que divertirnos a expensas de los pobres tú eres rico y puedes darle una alegría a este hombre coloca dinero en cada zapato y luego nos ocultaremos para ver cómo reacciona cuando lo encuentre eso hizo y ambos se ocultaron entre los arbustos cercanos el pobre hombre terminó sus tareas y cruzó el terreno en busca de sus zapatos y su abrigo al ponerse el abrigo deslizó el pie en el zapato pero al sentir algo dentro se agachó para ver qué era y encontró unos billetes pasmado se preguntó qué podía haber pasado miró el dinero lo contó y lo seguía viendo luego miró alrededor para todos lados pero no vio a nadie guardó el dinero en su bolsillo y se dispuso a ponerse el otro zapato cuál fue su sorpresa al encontrar otro puño de billetes dentro del otro zapato sus sentimientos lo sobrecogieron cayó de rodillas y levantó la vista al cielo pronunciando un ferviente agradecimiento en voz alta hablando de su esposa enferma y sin ayuda y de sus hijos que no tenían pánica debido a una mano desconocida ahora no morirían de hambre el estudiante quedó profundamente afectado y se le llenaron los ojos de lágrimas ahora dijo el profesor no estás más complacido que si le hubieras hecho una broma el joven respondió usted me ha enseñado una lección que jamás olvidaré ahora entiendo algo que antes no entendía es mejor dar que recibir a ah , sorry eh ah Gracias por ver el video.